El día de hoy hemos recibido la visita agradable de los niños del programa Mis Vacas Divertidas, en el cual se les ha podido brindar información y una breve charla de capacitación para que ellos puedan desarrollarse y desarrollar esos conocimientos, y también abocar y despertar en ellos la vocación de servicio que nosotros tenemos como bomberos. En el taller de pasantía hemos aprendido a utilizar la bandera, a utilizar el extintor, y cómo se quieren vestir, cómo actúan los bomberos. En el taller de pasantía hemos aprendido a ayudar a los enfermos, a tener a curar también, a leer el CP y a apagar incendios. En el taller de pasantía hemos aprendido a ayudar a los enfermos, a tener a curar también, a leer el CP y a apagar incendios. Gracias a ver, Perú.